Bueno, en primer lugar, la oferta que ya en sí mismo ofrece Granada es conocida, porque nuestra ciudad patrimonialmente es un reclamo permanente para todos los turistas que nos visitan y para formar parte, digamos, de la agenda cultural y patrimonial que hace ese tipo de turismo. El elemento también añadido este año es que gracias al AVE nos permite fortalecer muchísimo todo lo que tiene que ver con el turismo de congresos, porque somos también un destino muy atractivo y ahora ya afortunadamente también bien comunicados y sobre todo tenemos que aprovechar muchísimo lo del aspirar a ser capital europea de la cultura en el año 2031 y el quinto centenario de la universidad para que, digamos, en esa secuencia incorporar nuevos contenidos culturales, o sea, que nos den todavía mayor valor, como sucedió anoche en el acto que hicimos en la Casa América, presentando Iberseries, que va a ser el primer festival de series en español para España y para Latinoamérica y al mismo tiempo también Milnoff, 1922, que va a ser una de las efemérides del flamenco más importantes y que lo que viene es a celebrar los 100 años en 2022 del Festival de Cantejondo, que ya organizó García Lorca, o sea, en un momento en el que querían elevar a la categoría de arte el mismo y que un día Milnoff va a ser muy completo. Tres espectáculos en abiertos en tres plazas significativas de Granada a las 11 de la mañana, después eventos y encuentros entre profesionales de todos los tipos de ámbitos, digamos, que tienen que ver con el flamenco, artesanos, fotografía, formación, etcétera, etcétera. Y luego después una noche Milnoff tendrá un espectáculo del máximo nivel con una de las principales figuras que existen en este momento en nuestro país y luego los trasnoches flamencos para rematar la jornada con figuras emergentes también en otro tipo de recinto. Por tanto, un día Milnoff va a ser súper completo y va a ser una programación de siete días, una semana donde Granada va a transpirar flamenco. Serían los dos principales contenidos, junto con el turismo de congresos y luego después otros contenidos ya al detalle para resaltar aspectos de Granada, como la visión de miradores, los zocos, otros restos de programación también que tienen que ver con el mundo de la cultura, etcétera, etcétera. A pesar de que Granada cuenta con el apoyo expreso de la Junta de Andalucía, del Parlamento Andaluz, del presidente de la Junta, con el vicepresidente de la Junta, con todos los rectores de universidades, evidentemente también con toda la provincia de Granada y otras provincias hermanas, o sea, se ha presentado Jerez, por ejemplo, también, que quiere ser capital cultural en 2031. A nosotros nos gusta la competencia porque eso nos obliga a ser mejores y a no dejar ningún fleco suelto, independientemente también de la candidatura de Burgos. Por eso demostramos, precisamente, con poner Granada 2031 en el centro de toda nuestra actividad cultural y turística, la importancia que tiene esa candidatura y, por tanto, nos pondrá en mejor disposición de competir con Jerez, con Burgos y con cualquier otra candidatura que se quiera presentar. Bueno, en primer lugar, la aspiración real de Granada es ser la capital cultural del sur de Europa permanentemente, por tanto, queremos ser esa capital cultural del sur de Europa muchísimo antes de llegar a 2031 y estamos trabajando para ello porque Granada, como Granada se vende sola, como decía ayer en el evento, pues muchas veces hemos descuidado en nosotros reforzar esa venta, resaltando todos los aspectos que nos hacen ser un destino inigualable. A otras provincias con menos bagaje cultural, con menos programación cultural, con menos espectadores para el mundo de la cultura, como puede ser Málaga, hoy nos ha ganado en la imagen de posicionamiento a nivel nacional como ciudad de la cultura. Granada quiere recuperar ese centro aprovechándose de que tenemos unos contenidos culturales únicos de muchísimo más valor y, sobre todo, tenemos una tradición y un público que llena cada uno de los eventos culturales que se convocan en Granada y que son muchísimos, cosa que nos sucede en otras muchas ciudades donde puedan tener incluso una mínima programación cultural.